un salto el mundo hola cómo están buenas noches bueno para mí aunque no lo crean es buenas noches aunque tenga un solazo a las 7 y 4 de la tarde en parís hay sol hasta más o menos las 11 10 y media pero es buena bonsoir buenas tardes noches para todos ustedes j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une bonne semaine et j'espère que vous avez bien aimé le coup avec ma collègue alejandra espero que haya pasado una buena semana espero que esté muy bien espero que haya tenido un buen curso con mi colega alejandra y hoy 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 la familia, ok, on partage l'écran, compartimos la pantalla. Ok, hay un problema, no comparte, veo solo la pantalla azul, 2 segundos, 2 segundos, ah, sí, ya está ahí, ah, muy bien, bueno, bonjour, rebonjour a todo el mundo, en francés uno dice buenos días o re buenos días cuando ya dijo buenos días, rebonjour, je vous rappelle l'adresse de nuestro blog, curso de francés-cnu.blogspot.com, para que recuerden todos los materiales que tenemos en la clase los ponemos al final en esta dirección, ok, y c'est la semana 3 sur 24, cette semaine, aujourd'hui, c'est moi, et mardi dernier c'était Alejandra, esta semana hicimos el cambio, como vieron, el martes, y recuerden que cuando tengan el PowerPoint o la presentación en nuestro sitio, pueden dar clic, donde dice clic para ver el programa y pueden ver todo el programa del año. Bueno, ahora, hoy, hoy, vamos a comenzar con una revisión, vamos a revisar las saizones y los artículos indéfinidos, ok, Bonjour todo el mundo, ça va Jessica, ça va bien, et toi, bonjour, espero que lleguen un poquito más de personas, porque imagino que estaban con la transmisión anterior. Alors, respondons, de quelle saizón s'agit-il? De que estación se trata? Il fait chaud et les gens sont en vacances. Il fait chaud et les gens sont en vacances. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, il fait chaud et les gens sont en vacances. De quelle saizón s'agit-il? Je ne vois pas de réponse. No veo respuestas. De que se trata? De quelle estación? Ah, 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 ah attention c'est important l'accent la tilde es importante porque si no nos suena igual c'est l'été il fait froid c'est la saison de noël noël es navidad il fait froid c'est le contraire de chaud chaud et froid alors s'il fait froid et c'est la saison de noël de quelle saison s'agit-il a très bien daniela daniela combarisa très bien c'est l'hiver en espagnol c'est l'hiver sin la n très bien alors le feuille tombe le froid commence le feuille le feuille tombe le froid commence alors ça alors ça c'est un cahier composé de feuilles ça c'est des feuilles de papier de feuilles de papier recuerden ce sont hojas de papel le feuille non 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 c'est pas les fleurs feuilles non elles sont flores ah l'automne feuilles sont les hojas le feuille tombe et tomber va comme tombar caer très bien j'ai vu des bonnes réponses c'est l'automne recuerden que alexandre les había dicho que esta m no suena pero hay que escribirla si no es una falta de ortografia l'automne très bien et finalement la nature se renouvelle les plantes fleurissent la nature se renouvelle les plantes fleurissent c'est très bien Felipe Avila Montoya Juliana Cardona c'est le printemps ok de hecho hay un almacén que se llama le printemps que es muy 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 famoso en paris y creo que abrieron es muy bonito creo que abrieron uno nuevo no sé si era ese pero en todo caso es muy conocido ok très bien alors il fait chaud les gens sont en vacances c'est l'été? este año el verano en Francia llueve mirenme comme je suis de boussit et normalement en verano estamos a... el año pasado estuvimos a 32 es diferente no es el mismo calor de colombia es muy muy diferente y es porque es muy seco es super seco ok il fait froid c'est la saison de Noël recuerden que Noël es Navidad c'est l'hiver le feuille, las hojas, tombe le froid commence, comienza esta es una palabra medio transparente c'est l'automne et la nature se renouvelle imagino que saben que es renouvelle renovar, la naturaleza se renueva et les plantes fleurissent c'est l'action de fleurissent c'est le printemps esto es muy raro porque es como histórico pero hoy en día no hay muchas palabras donde haya o y e que tengan una pronunciación rara pero quedó de cuando había muchos muchas palabras quedaron esos dos punticos que significa que hay que separar la o de la e hoy vamos a ver un poco eso pero no vamos a ver este caso en específico porque es un poco raro en francés entonces no gastemos energía en cosas raras bon c'est un maison une maison des maisons alors je commence a voir alors une maison mais c'est féminin maison c'est féminin una pero si estamos hablando en francés una pero si estamos hablando en francés Stéphanie Stéphanie de Villagalindos una es en español pero en francés como es Felipe très bien Estela très bien Hugo très bien Laura très bien c'est une maison c'est une avec un e a la fin parce que c'est féminin et c'est une parce que c'est singulier ce n'est pas pluriel c'est singulier donc c'est une maison vélo j'ai por ahí vu des respuestas alguien puso des respuestas pero pasa muy rápido en el chat alguien había puesto la respuesta correcta de vélo très bien de vélo pourquoi peu importe si c'est masculino ou féminin non nos importa si c'est masculino ou féminino ce qui est important c'est que c'est un mot pluriel et on voit de vélo du coup on dit que c'est de vélo son unas bicicletas cuidado cuidado que en francés la palabra vélo es masculino ok es masculina la palabra vélo aunque existe la palabra biciclette que es femenina la gente no la utiliza y utiliza más la palabra vélo un vélo le vélo des vélo très bien train train masculin singulier c'est le train mais on fait les articles donc c'est la igreja très bien un train parce que c'est masculin lettre lettre c'est féminin est-ce que c'est important si c'est masculin ou féminin est-ce que c'est important est-ce que c'est important si c'est masculin ou féminin dans ce cas en este cas c'est importante que c'est masculin ou féminin que disent ustedes ah Adriana très bien Lady très bien Ricardo très bien Laura très bien Francisco très bien c'est B lettre ce n'est pas important si c'est masculin ou féminin parce que c'est pluriel voilà caméra masculin ah désolé oh c'est méfoué c'est féminin caméra c'est féminin c'est un petit erreur que c'est méfoué à peine je le vois caméra c'est féminin c'est féminin c'est pas masculin c'est féminin c'est méfoué c'est méfoué c'est dé caméra c'est dé caméra ordinateur ordinateur c'est masculin c'est la quantité c'est donc c'est 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 un ordenador muy bien Juan Pablo Cordobarango un ordenador muy bien recuerden la regla si es femenino es un si es masculino es un y si es plural no importa que sea masculino o femenino es de ok muy bien es como los artículos recuerden es le para masculino la para femenino y le para los plurales aquí simplemente cambian la l por una d y ya tienen el indefinido muy bien bueno, ¿qué es que vamos a ver hoy? hoy vamos a comenzar con la lectura vamos a hablar de la familia y vamos a hacer el verbo bueno, vamos hoy rapidito porque tenemos muchos temas y además me di cuenta que te preparé demasiado tema pero entonces vamos a hacerlo rápido ok van a ver que es relativamente fácil ok bueno, on commence on va comenzar con la lectura une autre excuse cette grande personne cette grande personne peut tout comprendre même les livres pour enfants la e final no suena pero como acabamos de ver con los artículos indefinidos la e tiene una función es para diferenciar un de une no suena pero tiene una función esta e no suena porque no tiene tilde por eso uno dice autre excuse habíamos dicho la e final no suena la e final no suena la e final no suena grande escuchamos hasta la d grande person persone personne personne peut tu peut tu deducimos entonces que la t final tampoco suena comprendre comprendre no suena même no suena la e les la s no suena livre es no se pronuncia recuerden que habíamos dicho es no se pronuncia pero aquí sí la e se pronuncia porque recuerden que es una palabra monosílaba no tiene otra vocal para pronunciar entonces hay que pronunciar la e la e se hace que pronunciemos la e como una e para diferenciarlo del singular que es le y el plural es le livre es en suena en suena pur la r sí suena enfant enfant si escucharon bien o si pudieron escucharlo porque no es fácil esta sílaba y esta sílaba por lo menos sin la f si tomamos solo la n y la an se pronuncian igual enfant es exactamente igual y el es final no se pronuncia y el t acompañado del es no se pronuncia la s final no suena la t cuando acompaña la s final no suena aquí dijimos que no sonaba la t solita pero cuando la t se acompaña en la s tampoco suena ok ok très bien aujourd'hui je vous présente quelque chose de fonétique hoy vamos a ver algo más de fonética yo ya les había les acabo de decir que no suena o les quiero mostrar otra cosa les combinaisons de voyelles les diphtongues y les triftongues ortographiques atención atención les digo muy bien ortográficos porque fonéticamente en francés no hay muchos triptongues hay diphtongues fonéticos sí y vamos a ver algunos pero cuando yo les hablo de este tema les hablo de ortografía es decir ustedes ven escrito dos letras o tres y la pronuncian como una un solo sonido ok entonces si si ustedes ven bien ahí se pronuncia e z cuando cuando vean esta escrita así es la de estrella recuerden cuando la primera clase que yo les dije que se abría la boca no es e es e je uno no dice je uno dice je je un otro otro a a u se pronuncia o si tiene una e antes es igual a u acompañado o sin la e suena o otro dato curioso en español se dice otro porque las dos palabras vienen de la misma raíz latina que es alter alter y es porque en latín algunas l se volvieron u y a u tiene tendencia a pronunciarse o eso se llama economía de la lengua y es que las cosas que son muy complicadas la gente tiende a ser lo más más sencillo bueno en francés no lo cambiaron ortográficamente pero fonéticamente si otro c'est con razón e e e es una o super grande o o pero dicen e e e recuerden que yo les dije no les de miedo parecer un poco ridículos para nosotros es un poco ridículo pero para los franceses es algo necesario hacer esta boca para que hagan bien el sonido que es p p me acerco más a la cámara si ven como estiro la boca y como hago como la o tienen que hacer esa articulación para que suene bien la la hora todo queda grabado en la página de colombia donde lo estás viendo queda grabado en la clase ok o y o y se ponen u atención cuando lo que está aquí entre corchetes es fonético es decir no es lo mismo que ortográfico ok entonces cuando vean o u se pronuncia u tú 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 como tú te llamas tú porque es importante porque por ejemplo esto no es excuse esto es excuse recuerden que lo habíamos visto en la primera clase esta es una u y esta es una u ok hay otros diptongos aquí hasta aquí es lo que está dentro del texto y hay otros diptongos ortográficos recuerden a y hace un diptongo ortográfico y fonético se pronuncia ei ya vamos a ver ejemplos en la página siguiente en la diapositiva siguiente les pongo ejemplos ei mientras que ei suena e e es la misma e de aquí e vean que si es y es muy diferente de i latina atención cuando esto está al final suena como esto pero pero lo importante es que tomen el reflejo de ver ahí y pronuncien ei ahí tienen el mismo la misma el mismo comportamiento ok ahí y ahí suenan ei si ven ei o i esto ya lo habíamos visto se pronuncia guau este es un caso de diptongo ortográfico con un diptongo fonético solo que las dos letras que están ahí no son las mismas dos letras que se pronuncian o i se pronuncia guau y o i y o y se pronuncia guai guai este es un diptongo ortográfico que hace un triptongo fonético ok ejemplos les combinaisons de voyelles les combinaisons de voyelles les diptongues les triptongues orthográfices a i como r par exemple l'air condicioné el aire condicionado l'air r esta es la representación fonética de la r francesa r recuerde como haciendo gargaz r r o rideau 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 le rideau es la cortina una cortina es un rideau a masculin un rideau e u se prononce e como il peut il puede el peut o u se prononce u dos dos atención este es un falso amigo dos no significa dulce como uno podría pensarlo dos significa suave como si tienen no sé que tengo yo suave por acá nada digamos que el el busito este tiene una lana suave entonces uno dice la lena e dos la lana es dos atención paloma yo dije lo que está entre corchetes es una representación fonética pero no ortográfica en fonética la j es una y es un yod es una y que hace diptongos a diferencia de una y de una y latina que no hace diptongos ok ok donc dos a i c e e la paye la paga la paye clase yo les dije no se dice e e e e e e y se pone i porque pequeña astuce pequeña solo me acuerdo la palabra en portugués chica astuce cuando tengan una y con vocales alrededor piensen que no es una i son dos i y como vimos e i suena e entonces la primera i de esta y se asocia con la e y suena e y la segunda i es la i y es por eso se pronuncia e si ven las letras borrosas es porque tienen una conexión un poco complicada de todas maneras recuerden que estos documentos que dan en el blog y los pueden descargar en pdf ok entonces ase y 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 siéntense siéntense ase y 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 recuerden imagínense que aquí no hay una y sino dos y es como se pronuncia o con i o con i se pronuncia ua ok y y tienen otra y que les sobra entonces por eso hay otra y que se pega entonces no tienen o i o sino o i y o por eso voy y voy y miremos voy y es como vale pues a ver miremos a ver voy ok ok très bien recuerden que esto queda en nuestro 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 blog así que lo pueden descargar y lo pueden ver y repasan volviendo a ver este video con el troncetar con el parler de esta familia ok aujourd'hui on va voir la familia hoy vamos a ver la familia la la familia chedid la familia chedid es una familia muy conocida en francia porque tiene un montón de artistas este es matthieu chedid o m todo el mundo lo conoce como m simplemente m cuando uno habla de m uno sabe que están hablando de matthieu chedid es el más conocido actualmente pero su padre es músico tiene dos hermanos que son músicos y tiene una hermana que es directora de cine entonces m bientôt papa por la deuxième fois le chanteur m de son renom matthieu chedid va être papa pour la deuxième fois avec sa compagne loïka billy la première fille de m va avoir un demi frère tau le père de m louis chedid va être un euro grand père ok donc il y a un mot transparent aquí hay una palabra que es súper transparente y si no saben cuál es ayayay no veo no veo movimiento en el chat bueno quizás yo tengo un pequeño retraso con respecto a facebook pero no los veo a ver cuál es la palabra transparente quel es el mot transparent ah bah oui papa la différence c'est qu'il n'y a pas d'accent sur le a recuerden que el francés es una lengua que tiene l'acentor final ok se dice papa ok y para diferenciar con el papa el papa se dice pap pap p a p e ça c'est le pap y ese c'est le papa mais papa et papa attention c'est très familier ce n'est pas formel c'est très 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 informel es muy 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 informal la compagne de m s'appelle loica la compagne las palabras transparentes son las palabras que son igualitas en los dos idiomas aunque son fácilmente fácilmente identificables de un idioma al otro atención deuxième pas díxième non no décima deuxième oui on peut dire père père c'est le mot formel donc la compagne c'est la la femme la la mujer que que tiene Mathieu la compañera muy bien Micael la compañera es una palabra que es neutra porque no implica ni matrimonio ni posesión machista ni en el otro sentido posesión feminista es simplemente es la compañera como decir la compañera de vida entonces es la compagne esa compagne se appelle Loïca Billy la première fille fille ¿saben que significa fille? el amor filial ¿conocen la palabra en español filial? es de hermanos en francés la hermana es fille Billy c'est un prénom féminin Billy la première fille de M va avoir un demi frère demi frère 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 masculin fille féminin si ustedes conocen las órdenes religiosas deben conocer a los fray les y se dice fray quelque chose fray algo esa palabra también viene del latín de hermandad de hermano y es frère c'est le masculin en demi es medio en francés se dice demi frère demi soeur etc ok pourquoi parce que la la de billy n'est pas loïka loïka n'est pas la mère de billy ok octavo c'est le nom de du fis 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 acabo me acabo de dar cuenta de que confundí las cosas fi es hija y frère es hermano me dejé llevar por la por la f es fis 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 f i el es 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 excepción porque la s final si suena la l no suena c'est le francés quoi fis c'est le masculin de fill soeur c'est le féminin de frère ahorita vamos a ver bien las palabras porque lo acabo de con y le père de m le papa de m s'appelle louis chavide va être un heureux grand père grand père esta palabra imagino que saben que es si père c'est papa grand père c'est quoi très bien lina grand père c'est l'abuelo alors la famille de m m est le papa de ta ou de billy loïka est la compagne de m billy est la fille de m ta o est le demi frère de billy et louis chavide est le père de m et le grand père de billy et de tao hasta qui hasta qui está claro no ya sabemos qui est qui alors voilà un peu l'arbre genealogie l'arbre genealogie de chavide me limité a estas personas porque la familia es gigantesca y si no íbamos a tener un gran problema de espacio donc on va voir la relación de parenté entre les personas vamos a ver cuáles son las relaciones de parentesco con las personas maria camila dijimos que compagne la compañera entonces es como la novia o la esposa no sabemos si están casados o no por eso decimos compagne porque con la palabra compagne no tenemos la carga de saber si tienen una relación reconocida por una iglesia o por el estado o si simplemente son novios y viven juntos ok habíamos dicho que demi es medio y es hermano ok alors Louis Chedid Louis Chedid est le père de M de Matthieu ok et le beau père de Loïca le beau père de Loïca le grand père de Billy et de Tao Louis Chedid est le père de Matthieu Chedid le beau père de Loïca Samuel Graziani tiene un nombre super raro y es normal porque es de Córcega que es la isla medio italiana francesa donde nació Napoleón y que fue comprada a Italia 4 años antes de que naciera Napoleón por eso Napoleón fue francés italiano italiana un discurso no dice papá no dice père ok Matthieu Chedid Matthieu Chedid es le fils ah ah voilà el hijo fils c'est une exception de prononciation es una exception de prononciation le ched 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 y el compañero de Loica y el es el padre de Billy y de Tao sí, el padre es suegro la belle familia cuando vean es la familia política o la familia adoptiva porque los hijos adoptados o los hijastros también se dicen porque es la familia adoptiva porque para los franceses la familia política en realidad no es política es adoptiva de mi perno de mi perno existe uno no puede ser medio papá uno es el papá o no es el papá recuerden si es la familia política se dice beau-père beau-père y significa tanto suegro como padre ok es muy curioso porque en francés se dice la mujer y el marido y se dicen exacta la femme es la mujer literalmente y el marido es el marido me indica como no queremos mezclar estatus legales dijimos compañía listo él acompaña de M la mère de Tao él es la mère de Tao la belle de Billy recuerden que la belle o beau significa familia adoptiva la belle mère de Billy es la belle y la belle de Louis la belle de Louis recuerden que funcionan los dos sentidos la familia política y la familia adoptiva son la es la bella familia la belle familia la belle familia ok Billy 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 y la fill de M matthioc Billy y la fill de M la demi sœur recuerden como si a los frayles le dicen fray que frère a las monjas le dicen sœur que viene de la palabra sœur no recuerdo cómo es en latín pero en italiano es sœur que es hermana y por eso las hermanas las religiosas son sœur donc Billy chedit es la demi sœur o e collé la o y la e collé es es como una o y cuando está la u es como si no existiera sœur de Tao la petite fille de Louis si Louis es le grand père recuerden Louis es el grand père en el sentido contrario porque es el papá de arriba el papá de arriba grand père en el sentido contrario la familia que desciende es decir los nietos y todo eso es la petite fille ok Billy es la petite fille de Louis Billy es la fille de Matthieu es la petite fille de Louis e Billy es la belle de Louis Billy es la belle belle fille de Louis ojo que marina por ahí veo marina es la madrina no es la no es la leijastra ok et Tao finalement on arrive a Tao Tao es le fils de M Tao es le fils de M de Loï K le demi frère de Billy parce que rappelons la mère de Tao n'est pas la mère de Billy recuerden que la madre de Tao no es la madre de Billy ok no fils es hijo no hermano fils es hijo et Tao es le petit fils de Louis Tao es el fils de Matthieu pero es el petit fils de Louis ok esta clase lleva más tiempo que creer pero era importante que les explicara muchas cosas donc si on fait un résumé on fils es el hijo fils petit fils es el nieto fille es la hija y petit fille es la nieta alguien me dijo que le explicara la pronunciación de fille cuando ustedes tienen en francés y ll tienen dos formas de pronunciar una que es más generalizada y una que es más específica la generalizada como fille es que imaginen que no tienen una y sino que tienen dos y y que es una y súper larga cuando tienen ill imagínense que es una y súper larga es la y a veces uno hace como la e al final la pero eso es más recuerden que yo les había dicho eso es más en el sur de Francia la y la otra forma de pronunciar ill es il por ejemplo la ciudad se dice la ville y es v i l l e o million million se escribe m i dos l i o n s madrastras y los suegros son padrastros ok vamos a continuar vamos a continuar y vamos a ver más palabras es indiferente de pronunciar cualquiera de las dos formas no, uno no puede decir uno tiene que decir hay palabras que son excepciones por ejemplo ciudad, villa uno nunca lo va a pronunciar siempre va a ser villa y son listas que hay que aprender pero las que se pronuncian son más reducidas que las que se pronuncian entonces tau es el nombre del hijo es un nombre es el prénom ok entonces vamos a ver otra familia c'est Manon j'ai une famille plutôt grande la voici la voici es como aquí está j'ai des parents magnifiques ils s'appellent Alice frère et sœur en francés cuando uno tiene hermanos y hermanas uno no dice hermanos como plural es como padres o papás no es el plural de papá y mamá en francés en francés es parent père mère parent frère sœur frère sœur entonces cuando uno hay que decir que no tiene hermanos para decir que no tiene ni hermanos ni hermanas tiene que decir je n'ai pas de frère ni de sœur porque si uno dice je n'ai pas de frère solito sobreentiende que si tiene sœur que si tiene hermanas entonces para decir que no tiene ni hermanos ni hermanas tiene que decir je n'ai pas de frère ni de sœur ok c'est ma famille rapprochée en francia hay una diferencia muy grande entre la familia y la familia próxima la familia próxima es la familia nuclear son los papás y los hijos esa es la familia nuclear y está la familia extendida que es el resto y vamos a ver la familia extendida de Manon Manon di atención uno no puede decir je n'ai pas de frère sin el de no después lo veremos pero la respuesta es de uno no puede decir je n'ai pas de frère uno dice je n'ai pas de frère oui on peut dire fils unique ya vamos a ver j'ai 4 grands-parents j'ai 4 grands-parents du côté paternel ma grand-mère s'appelle Clémence et mon grand-père s'appelle Alexandre attention grand-mère grand-père grand-parent aquí se me fue una s hay una s normalmente porque el francés es otro idioma el español es súper fácil los otros idiomas son súper complicados j'ai 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 c'est la possession j'ai un stylo c'est mon stylo j'ai un stylo à moi alors du côté maternel ma grand-mère ma grand-mère s'appelle Eloïse et mon se me fue no veo pero bueno lo que está escondido aquí en la pantalla es igual que lo que está aquí et mon grand-père s'appelle André du côté maternel ma grand-mère s'appelle Eloïse et mon grand-père s'appelle André vamos a continuar con la familia vamos a ver el árbol genealogico después j'ai un tante et un oncle du côté de ma mère j'ai un tante et un oncle du côté de ma mère los que saben inglés ya identificaron esta palabra ça c'est le masculin et ça c'est le féminin j'ai une tante et un un oncle du côté de ma mère ok mon père n'a pas de frère ni de sœur il est enfin unique comme moi alguien me está preguntando si se puede decir que hijo único así se dice enfin unique comme moi ma tante Noemi et son mari comme comme son nombre ont deux enfants ma cousine Gabriel et mon cousin Léo attention attention à la prononciation cousine inocu isine non se prononcient igual pero son muy cercane à la palabra prima y cocina la cuisine y la cousine así que attention et mon cousin Léo attention à la prononciation cousine si ustedes non prononcient la s recuerden una s entre dos vocales suena como z si non la pronuncian así lo que están diciendo es cojine y no primo cojine es cousine con dos s y se pronuncia cousine et mon cousin Léo mon oncle Franck et sa femme Mireille Mireille aquí tiene una ill que se pronuncia i Mireille un enfant mon cousin Rafael entonces tenemos fils ok fille habíamos visto fils f-i-l-s es hijo fille f-i-l-l-e es hija pero los dos recuerden yo les dije los padres uno no dice padres uno dice padre y madre o dice parón parón es la palabra que engloba el papá y la mamá para los hijos es igual enfant enfant es la palabra para los hijos ahora si uno quiere decir que es un hijo hombre o una hija mujer uno dice un fils une fille pero si uno quiere decir hijo como el hecho de tener un hijo sin decir exactamente si es hombre o mujer uno dice enfant y eso es muy normal en francés uno puede decir directamente tengo un hijo hombre diciendo j'ai un fils pero uno puede decir simplemente que tiene un hijo que no dice si es hombre o mujer j'ai un enfant ok blonde la blonde para la esposa Constance Álvarez vive en Canadá pero eso significa en Canadá significa la novia no significa la esposa eso significa la novia ok ok donc l'arbre genealogique de Manon voici l'arbre genealogique de Manon Valeria Marie es muy transparente es el marido ok ah coté que es coté coté significa lado del lado de donc 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 si donc es entonces pero nos escribe así escribe d-o-n-c donc Manon a des parents les parents de Manon sont Alice et Thomas ok Eloise Eloise andré andré clémence et alexandre attention comme c'est un prénom este es un nombre en francés très bien stéphanie très bien Laura Eloise andré clémence et alexandre sont les grands parents de Manon attention parent significa parientes pero también significa padres pero no se usa como en sentido de parientes o sea uno lo puede escuchar y no puede deducir que es pariente lo que está queriendo decir la persona y de hecho de ahí viene la palabra parent de pariente pero también viene el verbo parir parir recuerden es dar a luz y hay un insulto en español que tiene esa palabra très bien Jessica como dice Jessica grandparent tiene una S que a mí se me fue se me fue la S que hay una S grandparent ok qui son Franck et Noemi par rapport a Manon qui son Franck et Noemi par rapport a Manon Franck et Noemi quienes son Franck y Noemi con respecto a Manon quienes son no veo respuesta no veo respuestas rápido que recuerden que voy a la clase de luz atención oncle et tante très bien Stephanie oncle et tante no se dice los tíos porque los tíos forzosamente en francés son todos hombres en francés se hace la diferencia con los el papá y la mamá no se dicen los papás se dicen les parents cuando uno tiene hermanos uno tiene que decir si son hombres y mujeres por ejemplo uno dice yo tengo dos hermanos pero no tengo hermanas o simplemente yo tengo hermanos sobreentendido no tiene hermanas entonces uno tiene que hacer tiene que hacer bien la diferencia entonces uno dice yo tengo un frío y una soeur uno no puede decir yo tengo dos hermanos porque dos hermanos forzosamente son dos hombres ok y con los tíos es igual uno dice yo tengo un tante y un oncle mi tía y mi tío uno no puede decir mis tíos para decir englobar el tío y la tía y finalmente quien son Rafael Gabriel y Léo para que Manon para que para que significa con respecto a para que Manon quien son Rafael Gabriel y Léo y aquí excepción de la regla de lo que les acabo de decir que uno tiene que hacer la diferencia si son les cusos para los primos uno no tiene que decir si son hombres o mujeres uno dice que son los primos y punto Alors les parents Alice y Thomas les grands-parents Héloïse André Clémence y Alexandre l'oncle y la tante Frank y Noemi y los cousins Rafael Gabriel Gabriel es femenina el femenino y el masculino se pronuncian igual para Rafael es igual ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es ortografía Rafael el el es masculino Gabriel el dos el 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 es femenino si quieren hacer el femenino para decir Rafaela fonéticamente es igual pero ortografía no simplemente repiten el patrón de aquí ponen las dos el y la E si quieren hacer Gabriel masculino simplemente hacen como aquí le quitan la E final y le quitan la L y es el nombre masculino ok mucha información ok vamos a pasar directamente porque yo tenía yo tenía algo más hecho pero no tenemos el tiempo como mi rey son los esposos de los tíos como es el esposo de noemi y mi rey es la esposa de Frank como es el marido de noemi y mi rey la femme de Frank ok ok y Manuel como está escrito Yesenia es femenino tienes que seguir la misma lógica con las L quitarle un A y una L y ese es el masculino ok es que vos habéis de cuestión y de respuestas perdón es que vos habéis de cuestión por más yo les doy la respuesta tienen preguntas los tíos políticos no existe ese concepto en francés para ellos cuando yo les hablé de eso cuando les he hablado a los franceses de eso me miran con una cara no son son los esposos de los tíos no son ya no no existe el concepto de la familia política los videos de la clase están aquí mismo vas a ver si miras en la página de Colombia nos une vas a ver que arribita hay unas categorías y una flechita tú le das click y ves los videos y están todas las clases tienes que buscar en todos los videos porque este canal tiene muchas emisiones y entonces tiene muchos videos los bisabuelos hay dos formas la forma normal que es pero hoy no les voy a escribir porque es mucha información existe la palabra bisayuel bis ay el los invito a que busquen las palabras que quieran completar en internet hay miles de recursos pueden completar yo solo les puedo dar unas bases si ustedes quieren profundizar busquen en internet hay millones de recursos y yo les voy a poner una actividad que incluye la familia y donde está hasta por allá lejos así que van a verlo prima y cocina prima es cu zi n cu zi n y cocina es cu si ven cu zin es la prima cu zin es la cocina ok ah por ahí vean lo que dice juan garzón arrière grand cuando digan arrière grand père es el bisabuelo arrière grand mère es la bisabuela y si quieren hacer los nietos los bisnietos es arrière petit fils arrière petite fille las mascotas son mascotas se les considera como parte de la familia pero se dice mascotas de hecho se dice animal de compañía la palabra mascotas es más como por ejemplo la mascota de los Juegos Olímpicos es y es como el personaje pero los animales son animal de compañía tac 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 no no tengo canal pero estoy pensando hacerlo porque yo les tengo prometido yo les prometo que voy a hacer unos videos de la pronunciación pero como estoy estamos en verano estamos terminando en el trabajo y ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo que hay antes de irse a vacaciones porque salimos de vacaciones durante tres semanas entonces pero les prometo que voy a hacer un canal de youtube en el futuro en finales de agosto voy a empezarlo con las pronunciaciones para empezar ok tac 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 animal de compañía très bien Stella les animo de compañía son los animales de compañía si se dice mascotas ¿cómo se diferencian? ortográfico sausage fiel el ex fonéticamente fiii si ven el masculino es una i fiiiis y el femenino es una i super larga fiiiis todavía no veamos voy a, no me pidan cosas que vamos a ver en el futuro diapositivo anterior alguien me pide la diapositiva anterior voilà gran parón recuerden que aquí hay una S que se me fue y que yo cometí una falta de ortografía les profons et tropos los profesores también se todo lo que yo digo aquí todo es con respecto a Manon o sea todos los gran parón son de Manon oncle et tante de Manon cousin de Manon y lo que habíamos visto de la familia Chedid habíamos visto que Louis vamos a verlo más adelante Mathieu la belle Loïca es la belle mère de Chedid es la familia en francés la belle famille la belle famille es la familia adoptiva para los femeninos para los femeninos es la belle mère la belle fille y para los masculinos es beau lui y le beau beau père beau fils beau frère ok qué más no no hay clases presenciales en París no tengo el tiempo en este momento no no se dice la sirvienta ay 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 en francés existe la palabra la 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 buena la buena que es la buena para que para limpiar pero es una palabra muy indespectiva existe la 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 employé o la femme de menage la 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 femme de menage el hombre o la mujer de limpieza pero es muy raro ¿por qué? porque es muy caro es muy muy caro una persona que haga la limpieza puede ganarse el SMIC que es el salario mínimo que son 1200 euros brutos perdón netos es decir es al final le quedan 1200 euros pero recuerden que Francia es súper caro y que aquí se paga caro todo 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 y que eso da para vivir pero no más y siendo tan caro muy poca gente tiene tiene empleados del servicio doméstico eso es para la gente que tiene mucha plata o los que pueden pagarse unas horas cuatro horas máximo seis horas pero es súper caro y ellos no aquí todo el mundo limpia aquí no es como en Colombia donde hay mucha gente que tiene empleado aquí no ça ne marche pas comme ça ok si uno quiere decir si uno quiere decir la cantidad de tíos debo usar un número o nombre uno dice combien recuerden que combien es la pregunta para cantidades y uno dice j 5 10 pero nombre es muy utilizado para decir un número indeterminado uno dice ya nombre de trucadir es como tengo un número de cosas para decir uno dice nombre ok novio novio se dice petite amie petite amie bueno voy a incluirlo en el blog y para terminar Alejandra nos preparó una actividad bueno tenemos 10 minutos para hacerla ¿no? on va maintenant on va s'entraîner ¿no? on va entraînons ensemble no sé si ya lo saben pero aquí tenemos un huevo de palabras entrener el verbo entrener y esto es como entrenemos significa entrenar pero trener significa como ir juntos como juntarse con alguien muy bien Estela petite amie petite avec a la fin amie avec a la fin es la novia si quieren decir el novio simplemente quiten la final petit amie ok alors oberge de jeunesse se acuerdan que hayan visto como oberge de jeunesse creo que lo hayan visto loberge de jeunesse on va on va entendre un enregistrement on va entendre un enregistrement creo que voy a tener que hacer algo voy a tener que parar de compartir y volver a compartir lo siento pero creo que tengo que hacerlo para porque necesito el audio y entonces y compartir el audio para ya ahí si tenemos el audio ok carolina carolina podrías compartir la pantalla de nuevo por favor ok donc nous allons écouter nous allons écouter et vous allez me dire oops oops vrai ou faux verdadero falso vrai ou faux trois personnes parlent madame Acevedo appelle l'auberge de jeunesse l'auberge de jeunesse demanda el número de teléfono ok on va écouter s'il vous plaît y vous allez me dire si es vrai ou faux vamos escuchar y vamos a decir si es verdadero o falso me dicen si escuchan me dicen si escuchan madame Acevedo bonjour c'est l'auberge pastoral a Nice oui bonjour vous avez une réservation sur auberge de jeunesse point com numéro 115 72 zm euh oui peut-être je complète votre réservation ah d'accord vous avez un numéro de téléphone portable s'il vous plaît ah oui c'est recette 22 63 10 0 7 merci madame ok nous sommes trois vous avez une chambre privée pour trois personnes non j'ai des dortoirs de 6 lits pour des jeunes de plus de 16 ans ok d'accord ça me va merci merci madame Acevedo au revoir et à bientôt ok à trois personnes parlent vrai ou faux vrai ou faux verdadero ou falso recordez que le que les estais preguntant est verdadero ou falso vrai ou faux trois personnes parlent Adriana très bien c'est faux c'est faux il y a deux personnes qui parlent pas trois non pas trois il y en a deux b madame Acevedo appelle l'auberge de jeunesse attention attention aquí lo que estamos preguntando es quien llama quien madame Acevedo appelle ou c'est l'auberge de jeunesse qui appelle madame Acevedo donc madame Acevedo appelle l'auberge de jeunesse vrai ou faux veo respuestas mezcladas voy a escoger cualquiera al azar maria no sé como pronunciar tu nombre schacht schacht faux quien llama et l'auberge de jeunesse ou madame Acevedo fue madame Acevedo la que recibió la llamada no fue la que llamó donc c'est faux trois l'auberge de jeunesse demande un numéro de téléphone vrai ou faux vrai ou faux c'est vrai ou faux c'est c'est vrai on réécoute on va réécouter vamos a volver a escuchar madame Acevedo bonjour c'est l'auberge pastoral à Nice oui bonjour vous avez une réservation sur auberge de jeunesse point com numéro 115 72 ZM oui peut-être je complète votre réservation ah d'accord vous avez un numéro de téléphone portable s'il vous plaît ah oui 07 22 63 10 07 merci madame ok nous sommes trois vous avez une chambre privée pour trois personnes non j'ai des dortoirs de six lits pour des jeunes de plus de 16 ans ok d'accord ça me va merci merci madame Acevedo au revoir et à bientôt ok le vers de jeunesse demande recuerden que demander en français c'est pedir ou preguntar demandar en français c'est perseguir en justicia c'est tout poétique pour suivre en justice ok vamos a ver si la terminamos les doy dos minutos dos minutos ça me va significa ça me va me parece bien vamos a completar madame Acevedo bonjour c'est l'auberge pastoral à Nice oui bonjour vous avez une réservation sur auberge de jeunesse.com numéro 115 72 ZM euh oui peut-être je complète votre réservation ah d'accord vous avez un numéro de téléphone portable s'il vous plaît ah oui 07 22 63 10 07 merci madame ok nous sommes trois vous avez une chambre privée pour trois personnes non j'ai des dortoirs de six lits pour pour des jeunes de plus de 16 ans ok d'accord ça me va merci merci madame Acevedo au revoir et à bientôt ok bon réservation quel est le numéro de la réservation sé que estaba complicado tenemos dos minutos ok ok non Acevedo oui ya lo hemos visto réservation no el número de la réservation alors ay 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 5 15 72 ZM date d'arrivée quelle est la date d'arrivée date d'arrivée lo siento chicos voy a tener que darle las respuestas porque tenemos un minuto para terminar la clase a ver número portable creo que ya lo habían visto 07 22 algo así combien de adultos rápido rápido cuántos adultos ay 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 ya es la hora combien de adultos ok bueno para que entreguemos la antena porque tenemos que entregar la antena ACV2 07 22 63 10 27 date d'arrivée le 2 août 2021 nombre de nuit 6 adulto 3 adulto enfant 0 ok bueno chicos muchas gracias espero que hayan aprendido mucho hoy yo sé que era mucha información y eso que dejé pasar una información que era muy importante porque la vamos a ver en la próxima semana espero que les vaya bien buena semana buena semana buena semana a vous on se voit mardi yo vuelvo el martes vuelvo a tomar los martes nos vemos el martes y que tengan un buen fin de semana bon week-end salut